López se inventa cada enemigo que bueno es típico de los tiranos y luego nos venden los la idea de que son muy malos los enemigos foranes. Bueno, impunidad y nepotismo mientras que dice este wey que vamos a ir a la austeridad franciscana qué tal con la corrupción de la señora Rocionale, qué tal con el enriquecimiento ilícito e ilegal de estas que vemos ahí ¿no? Las dos señoras, una ¿cómo se llama la corredora? Ana Gabriela Guevara y la otra ya ni me acuerdo cómo se llama. Y luego los moches de Pío y luego el enriquecimiento de los hijitos y luego el fraude de Bartlett y luego los contratos de Felipa ¿no? Y luego las empresas fantasma del vocero Rascahuele. No bueno, no tienen vergüenza. Eso sí, austeridad franciscana pero yo vivo en un palacio mira ahí está el hijito desobediente y le quieren poner su atuendo de ¿cómo se llama el atuendo? Su túnica o no sé cómo se llama eso. Y ¿cómo ve? El niño es un niño rico con su petróleo allá abajo, Houston. Digo ahí arriba ¿no? En el sombrerito su tanque ese de petróleo, su barril de petróleo. No tienen madre estas ratas. Ratas gordas. ¿Qué más? Mire, esta parodia es bastante buena. Bueno, tenemos problemas técnicos. Le digo que se fue la luz. Y ya sabe que se va en la energía eléctrica y pues todo se desmadra ¿no? Entonces hay que empezar otra vez. Es todo un show. Les ofrezco una disculpa. Por lo pronto, ahí está. Un juez dio un plazo de tres días para que la fiscalía especializada en delitos electorales de la Procuraduría General de la República detalle cómo procederá en la investigación de Pío López Obrador por presunto financiamiento ilícito de las campañas de Morena. Ajá, pues sí. A ver qué va a pasar. Nada. Se hacen tontos. Esto está desde hace quién sé cuándo. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver la parodia de López Obrador. Está buenísima, ¿a poco no? Esta camioneta es en la que viaja, ¿eh? ¿Te acuerdas que decía aquel suro? Y mire, ya parece un payaso. No, bueno. Está buenísima, ¿a poco no? ¿Qué más? Saldívar publica un tuit contra feminicidios. Ahí te habla NAMLO, le dice Calderón. Pero luego Saldívar se enoja contra Calderón y no sé qué tanto le pone. No, bueno. Saldívar es un imbécil. Mire, ahí está Saldívar, ¿no? Se equivoca de destinatario Felipe Calderón y se equivoca doblemente al tratar de politizar acciones que empiezan a mejorar las condiciones de las mujeres. Lamentable, así no. Mire, Arturo Saldívar le debe el cargo a Felipe Calderón. Felipe Calderón es el que lo puso ahí, en la corte. Él lo propuso y lo palomeó. Le digo que las traiciones están, no, bueno. A la orden del día, imagínese, ¿no? ¿Qué más? Hacienda rescató dos bocas con 22 mil 500 millones de pesos para pagar el IVA de los contratos. Fíjese, estos 22 mil 500 millones de pesos ni siquiera estaban dentro del presupuesto de la refinería. Es un saqueadero en la refinería, igual que fue un saqueadero en el aeropuerto. Y no sirven para nada. Eso solo, es solo esos dos datos de la refinería y el aeropuerto. Bueno, póngale también el Tren Maya, esos tres son suficientes para llevar a la cárcel a López Obrador. Nada más esos elementos. ¿Qué más? Donald Trump buscará de nuevo la presidencia de Estados Unidos. Ah, no me digan en serio. Yo creo que lo van a parar legalmente porque quiso dar golpe de Estado. Acuérdense que todavía está en la corte de Estados Unidos la demanda precisamente por golpe de Estado. Eso se le conoce como traición a la patria también allá en Estados Unidos. ¿Qué más? J. Pardo Guerra. Oye, Claudia Sheinbaum, algún comentario sobre el hecho de que tu madre, Annie Pardo, gana más que el presidente. Y ojo, esto no contempla los otros más de 30 kilos de el SNIP. Pues sí. No, son unas ratas. Fíjese cómo se están robando todo. No, no. Es una cosa espantosa. Es un robadero en todos lados. Que cuando termine esta pesadilla, estaremos en la ruina. Y yo no sé si el que venga después de la pesadilla, ya que no sea de Morena, va a tener los de esos para meterlos a la cárcel. Porque hay muchos que son muy cobardes. Le pongo un ejemplo. Cuando Hitler llega al poder, previamente había participado en un intento de golpe de Estado. Igual que ocurrió con Hugo Chávez en Venezuela, en Alemania. Hitler participó en un golpe de Estado. Lo detuvieron. Lo llevaron porque estaba herido y demás. Y luego lo perdonaron. No, bueno, yo me rindo. Ese es el gran problema. Entonces volvió por otro lado y la volvió a hacer y se las aplicó. No entienden. Lo mismo hicieron con Hugo Chávez. Participó en un golpe de Estado. Usted revise la historia. A ese sí lo entambaron durante un buen tiempo. Ah, pero se puso a gritonear. Entonces llegó un candidato presidencial y dice, no, vamos a perdonar a todos. Va a ver cómo le llamaron a esa. Una ley. No recuerdo cómo se llamó. Y perdonaron a todos. Y ahí lo tienen otra vez de vuelta y palo se las aplicó. Bueno, no entendemos de la historia. ¿Qué más? Vamos a ver algunos moneditos. Órale. Aviación comercial mexicana. ¡Ay! Un agujero. El secretario Arganiz reacciona. rellenen, 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 rellenenlo con los planos de laifa. O sí. El bachecito. De veras, esa es su idea del líquido vital, licenciado. Como ven, el atole es el líquido vital. No importa que no haya agua, con que haya atole, con eso es suficiente. No, bueno. ¿Que a dónde voy a estar, Horaz? Híjole. Desafortunadamente, mis actividades nocturnas fueron declaradas de seguridad nacional y la información al respecto está reservada. Si no, con gusto. Adiós, señora. Es un gran cartón. ¿Cómo ven? ¡Ay! Listo para echarle su cerillito al T-MEC. No, bueno. Periodismo en México, periodismo incómodo. Y periodismo matraquero, pues sí. ¿No? A los incómodos, balazos. Y a los matraqueros, todo muy bien. Prensa vendida, pero antes no dijeron nada, chayoteros. Perdieron sus privilegios, callaron, como momias fifís. Y les gritan, ¡Paleros! ¡No! Y se fueron a llorar. No, bueno. ¿Qué más? Ahí está. ¿Cómo ve? ¿No? Practicando. Con Biden como si fuera la pera. Pues sí. Mientras los loquillos aplauden. Ahorra el agua. No alcanzo a ver las letras pequeñitas, amarillas. A gotitas lo está sacando el agua. ¿Cómo ven? Este pobre idiota. Ahora, por decreto, a todos los regios los voy a bañar con botero. No, pues sí. ¿No? ¿Cómo ven? Orale. La tortilla ya es un artículo de lujo. Un kilo de tortilla. ¿Está qué? 40 pesos. Una cosa así, ¿no? Ya la tortilla está en la caja fuerte. Pues sí. Nueva modalidad. Dejadas, golpeadas, balaseadas y ahora hasta quemadas. Violencia contra las mujeres en México. Y bueno, la Fiscalía de Jalisco, de Zapopan, ahora dice que fue un autoatentado. O sea, la señora, esta mujer, se roció ya solita y se prendió. No, bueno. Bueno, como ven, para el 2024 aquí tienen a su charro negro. Será de mugre. Mira este pobre diablo ese. ¿No? Es una estupidez.